La Cámara Chandera Vamos a bailar esta cumbia Escúchala Esto es para que la grabe el flaco El flaco de oro La Cámara Más Chambera Se llama Sonocas y Tambor Vamos a bailar Sonocas y Tambores La nueva era Cumbia Latina Así dice Se llama Sonocas y Tambores Vamos a bailar Vamos dice Vamos que venga el sabor dice Dice muchos dicen Uno, dos y tres Nosotros lo decimos Todos los románticos de la cumbia Hoy ya presentes Hoy apoyando al chingón de las cabinas Con la voz ferrona Se llama Sonocas y Tambor Esta es la Cámara Más Chambera Esa es el flaco de oro Sonocas y Tambores Cumbia Latina Que baile dice Que baile dice Dice el caballo La Cámara Más Chambera Ay mamachita Vamos a bailar Vamos a bailar dice Hoy con la Cámara Chambera Tony el flaco de oro Hoy iniciamos dice El grupo de la nueva era Ah pero que cumbión eh Escúchalo y báralo Escúchalo y báralo Hoy con sonido cumbia latina Cumbia Latina Toda la gente de Coronitas Así Así que la bailen Toda la chamomanía Y toda la mastermanía Hoy esta noche nos acompaña El señor Miguel Sánchez Sonido Master El sonido que toca chido Cumbia Latina Sí Échale para Alpijas Hoy que nos acompaña Alpijas Toda la gente de Tempio Jumita Sonocas y Tambores Ah pero que sabor eh Escúchala como se escucha Para el famoso gallito Hoy que nos acompaña Con la banda de Leico de Oyerce Hoy ya con sonido cumbia latina La banda borracha Los que ya se ahumaron un churrito La banda apestosa Cumbia Latina Sonocas y Tambores Cumbia Latina Así que suene Así que suene Conquistando tu corazón Así que bailen esta noche en sol La nueva era Sonocas y Tambores Sonocas y Tambores El grupazo de la nueva era ¡Ah pero que sabor eh! Hoy para la banda de Leico de Oyerce Hoy que nos acompaña Hoy ya con sonido cumbia latina Sonocas y tambores Sonocas y Tambores Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Cumbia Latina Cumbia Latina Cumbia Latina Cumbia Latina Cumbia Latina Cumbia Latina